Música 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 Mujer en tu amor, me siento muy alerta Uy, la que con eso se va muriendo Mujer en tu tuc finance tía Comer en tu mente espectra Mujer en tu mente Observando un dilento Y el amor me siento muy alerta ¡Me odio de ti más, ojalá darte tus besos! ¡Diga, te arrastras, la vida! ¡Que siga, te estás aquí, se me corto! ¡Porque se va muriendo! ¡Arrega porque siento un día de estos! ¡Voy a vivir, al menos de mi alma! ¡Contigo siempre su lección! ¡Dive la llamada! Siempre vivé sabiendo y por todo, todo se va muriendo Y la voy que siento, muy elento Por poquito a poco, se va muriendo El amor que siento, muy elento Por poquito a poco, se va muriendo El amor te siento muy adentro Puedes vivir tanto en mi cama Porque no siempre sueño En la que amada, sin el pensamiento Un minuto, un minuto, se va muriendo El amor te siento muy adentro Te quiero, te quiero, te quiero Con la vida te quiero y hay algo imposible A las amadas muestras Mi amor, mi amor, se va muriendo El amor te siento muy adentro Y aún la miedo